Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido a Motocar, espero que estéis bien a gustito viendo este vídeo porque es uno de los importantes, los cascos de Motoshark suelen recoger muy buenas opiniones entre sus usuarios. ¿Por qué? Porque se trata de cascos de moto con una excelente relación calidad-precio por una parte y en los que se pone especial hincapié en su aislamiento por otra parte y además la marca francesa tiene un montón de cascos, ya ves, de diferentes segmentos para todo tipo de presupuestos, oye, desde cascos súper deportivos ahí para profesionales, para circuito hasta los cascos de moto, pues yo que sé, que puedes llevar en una scooter para ciudad. Así pues, ponte cómodo porque te explicamos cuál es el mejor casco de Motoshark haciendo una selección entre la extensa, extensísima variedad de su catálogo. Primera respuesta, empezamos con este casco, el mejor casco de Motoshark, el más deportivo, el Shark Race R Pro GP. Ya ves, pura flama, además con esta gráfica de Jorge Lorenzo, fabricado en fibra de carbono y ofrece estabilidad, comodidad y sobre todo, pues una parte, ya ves, aerodinámica total, muy desarrollada. Los interiores también son súper cómodos, tenemos un cierre también de doble hebilla y una pantalla que nos ofrece un gran campo de visión, una cosa que necesitamos, evidentemente, no solo en el día a día, sino en un circuito, y es un tope de gama, pues perfecto para una conducción deportiva. Es el casco de Lorenzo, de Oliveira, entre otros, de Zarco, una barbaridad. Y seguidamente, también tenemos, pues un casco súper deportivo, el Shark Race R Pro Carbon, un casco perfecto para circuito y con una excelente relación calidad-precio. Otro segmento en el que Shark es muy fuerte es en el segmento Sport Touring. Todos los cascos de la marca francesa son extremadamente cómodos, incluyen también unos acolchados, ya lo hemos dicho antes, muy optimizados, también cómodos, optimizados para gafas graduadas, un interior muy trabajado, en definitiva. Así que, un ejemplo de todo esto, de lo que te estoy diciendo es este, el Shark Spartan GT Carbon, ya ves, súper casco. Se trata de un casco perfecto para una moto naked, ya que el aislamiento es uno de sus puntos fuertes. Que sepas que está fabricado en una combinación de fibras de vidrio multiaxiales y fibra de carbono, y es perfecto tanto para una conducción deportiva como para trayectos largos. Es muy polivalente, es un casco súper polivalente. Y como todo buen casco Shark, pues que sepas que el interior es extremadamente cómodo, tiene visor solar, cierre de doble hebilla, es otro casco a tener muy, muy en cuenta. Si tu presupuesto no alcanza para un casco de carbono, pero no quieres renunciar a la fibra, pues este es tu casco, el Shark Spartan 1.2, un casco súper cómodo con estas tapas laterales Shark Skin para evitar la aparición de ruidos, de silbidos y demás. Cierre de doble hebilla, un gran aislamiento, visor solar, otro gran casco a tener muy en cuenta. Bueno, cambiamos de segmento, uno de los cascos más curiosos, más originales del mercado es el Shark Scout 2. Se trata del primer casco de moto con luces incorporadas, ahí es nada. Esto nos permite ser más visibles en situaciones de baja luminosidad. Por lo demás, se trata de un casco Sport Touring, también súper cómodo y perfecto para trayectos cortos, para trayectos medios urbanos, en este caso, que sepas, la calota exterior está fabricada en resina termoplástica inyectada, los interiores están fabricados en Microtech, que es un material muy cómodo, muy transpirable y tiene, como ves también, visor solar. Así que estamos, nos salimos del segmento Sport Touring. Es decir, que tenemos todo lo que buscamos en un casco de este tipo. Un detalle a destacar, el sistema Autosheal de la pantalla, para un mejor aislamiento, es otro gran acierto. Y para los presupuestos, pues algo más reducidos, si usas la moto a diario y la usas para trayectos cortos, pues Shark también, que sepas, tiene una interesante opción, el casco Shark Riddle. Ya salió hace unos años, pero no deja de estar de moda. Es un casco fabricado en resina, es, como ves, práctico, pues para moverte por la ciudad, por ejemplo, y tiene todo lo que buscas en un casco, pues de gama de entrada, un casco cómodo, tiene cierre micrométrico, tiene una gran pantalla, es un casco, pues que no se complica la vida, por decirlo de alguna manera, y tiene un precio imbatible, cerca de 120 euros, ahí es nada. Esto sí, cambiamos de segmento, cambiamos de tercio y pasamos a hablar de los cascos modulares. Por una parte, tenemos el Shark, lo tengo aquí, el Shark Evo 1 II y la otra, el Shark Evo J, lo tengo más lejos, son dos cascos extremadamente cómodos, pero con algunas diferencias notables entre ellos. El casco Shark Evo 1 II, ya veis que es un casco muy cómodo, muy práctico, es un casco, básicamente, extremadamente cómodo. La competencia de este casco, para que lo entiendas, es el LS2 Valiant II, que es un casco también abatible, fabricado en resina, con una gran pantalla, visor solar y, atención, la doble homologación PJ. Y todo esto, además, con un precio más que competitivo, si buscas un casco modular, también sin complicaciones, cómodo, versátil, pues, y para moverte por la ciudad. Esta es una muy buena opción y, además, nos permite también hacer un uso touring ocasional. Pero, por otro lado, como hemos dicho antes, encontramos el Shark Evo J, un casco, pues, con un diseño muy futurista y en el que la pantalla está integrada en la mentonera. Es un concepto muy aerodinámico, muy loco, que nos dejó a todos un poco así girados. La calota está fabricada en resina termoplástica, incorpora un visor solar y el cierre es micrométrico. Bien, hasta aquí todo normal y es lo que esperas en un modular de este tipo. Pero lo que sí que es verdad es que el diseño es brutal, es súper original y no pasa para nada desapercibido. Y aunque los cascos de MotoJet tienen unos estándares menores en cuanto a seguridad que los cascos integrales, esto hay que reconocerlo, viene cierto que son unos cascos muy prácticos para moverte por la ciudad. Pues bien, Shark también ha hecho una adaptación, entre comillas, del casco anterior y ha transformado el Evo Jet en un casco abierto Jet. Su nombre, City Cruiser, pero básicamente es el mismo concepto, pero descubierto. El mismo material de la calota, tenemos también una gran pantalla, tenemos un cierre micrométrico, el diseño es inconfundible. Oye, si te mueves por la ciudad, te mueves en scooter, pues este casco también puede ser una gran opción. Mira qué pintón, no me dirás que no. Y finalmente hemos dejado el casco más radical de Shark para el final. Mira qué pedazo de casco, madre mía, qué malote. Esto es así, en este caso estamos hablando del S-DRAC, que es un casco Jet que incorpora una máscara delantera, que como digo, pues le da un toque ahí súper malote, perfecto para una moto custom. No me dirás que no. La calota en este caso apunta a fabricada en fibra, aunque también tienes una versión en carbono. Bueno, son cascos muy ligeros con cierre micrométrico y es verdad, no es para todo el mundo. Si quieres que te miren en los semáforos ahí, no pasar desapercibido, pues este es un súper casco para ello. Bueno, ya ves que si buscas un casco Shark hay mucho donde elegir. Eso sí, independientemente del tipo de motor que seas, pues los cascos Shark se caracterizan, como hemos dicho antes, por su comodidad y por su irán relación calidad-precio. No sé cuál te ha gustado más. Oye, ya digo, hay mucho donde elegir si eres más racing, si eres más sport touring, si eres más urbano. Como siempre te recuerdo al final de los vídeos, te dejamos un link en la descripción con el precio, la disponibilidad, actualizados al momento de todos estos cascos que hemos analizado en este vídeo. Y que si te ha sido útil, te ha sido de ayuda este vídeo, pues no está de más que nos dejes un buen like, un buen pulgar hacia arriba. Y no olvides suscribirte a este canal para que la comunidad motera de Motocard, pues vaya creciendo día tras día. Claro que sí, hasta la próxima.